Tuvimos en la reunión más o menos 50, 60 personas, nos reunimos con Ezequiel Balavellino, que fue nuestro abogado, que aprovecho a darle las gracias por haberse movilizado por nosotros sin costo alguno, sin cobrar ningunas costas. Lo que determinamos o lo que determinó conveniente fue que hagamos las presentaciones nuevamente, pero en grupos más pequeños o individuales, o sea, que tenemos que buscar abogado nuevo y volver a hacer la presentación. Todo esto en función del tiempo que demandaría hacer una nueva presentación con las cuestiones técnicas que los jueces piden o esgrimen para no habernos otorgado al lugar el amparo. La nomenclatura, digamos, sería presentar una cautelar. Bueno, en un rato vamos a tener una reunión con una abogada puntualmente y nos hemos agrupado o subagrupado por marca de autos solamente para organizarnos, pero seguimos siendo los mismos, digamos, la misma cantidad de personas y conformando los mismos grupos y volcando la información del paso a paso de lo que está ocurriendo con todo esto. No nos puede representar más porque, bueno, él tiene que atender sus asuntos y aparte, como te digo, lo ha hecho a Don Horen y a Pulmón. Y tendría que sacar todas las carpetas, las 300 carpetas, la va a pedir que se la devuelva a juzgado, pero para hacer una nueva presentación demandaría mucho más tiempo y estaríamos dos, tres meses para organizarnos y hacer una nueva presentación. Entonces, él recomendó que optemos cada uno por poner su propio abogado o un abogado que represente a grupos más pequeños y hacer la misma presentación.